¿Qué es la convención colectiva? Este movimiento no debe pertenecer a ninguna central obrera, este movimiento no debe pertenecer a ningún grupo de transportistas, este movimiento no debe pertenecer a ninguna secta religiosa, este movimiento no debe pertenecer al gobierno y este movimiento tampoco debe pertenecer a la empresa, este movimiento debe pertenecer exclusivamente a los trabajadores del Metrobús. ¡Sinidad! 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 Les voy a poner las flechas. Tienen hasta el miércoles a las nueve de la noche. ¡Unidad! 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 Bueno, vieron que el único punto de reivindicación que no se llegó a acuerdo fue el punto del aumento del salario base de los trabajadores. Ustedes pueden ver que en este momento, como yo se lo anunciaba al Ministerio del Trabajo y a la empresa, que realmente los trabajadores iban a decretar un paro indefinido. Ellos le están dando plazo hasta el día miércoles al Gobierno Nacional, a la empresa Transporte Masivo de Panamá, para que llegue un acuerdo sobre el aumento del salario base. De la mesa, repite el energía del Trabajo y al desarrollo de los trabajadores. Prima de los trabajadores. Ustedes pueden ver que el dinero no lo haría,